Exacto, eso fue lo que te dije ahora, no es ahora que se va a sentir la recesión. Es cuando todo esto se calma un ching, ahí es que va a haber mucho desempleo, más desempleo todavía. Sí, pero lo que tiene que saber es que la recesión pasada fue por la economía, por problemas del mercado. O sea, no fue como ahora que es porque no hay negocio abierto. O sea, que cuando abran los negocios, va la demanda, la demanda, ¿tú crees? Yo creo que sí, que cuando abran... Es algo que no. ¡A muchísima... han quedado mucho enFF... ... 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 Dale el 1 Entonces Yo te estaba diciendo Que si ponían esa vaina De que no hubiese pagado La gente no tenía que pagar renta Los lenders Los homeowners They have to pay mortgages They have to pay loans Eso también iba a traer a la vaina de la tarjeta de crédito Ahí mi mito si iba a meter esa vaina a la tarjeta de crédito Dime Cómo los bancos se van a sostener con eso No hay forma, loco Esta economía se vaya a pique Y eso, que esto vuelva otra vez Desde que Dime Es la única forma Creo, porque siempre La economía mala trae guerra Y China Dicen, dicen O sea, muchas personas dicen Que ojalá que ellos no tengan razón Pero Que El acto ejecutivo este de defensa Que hicieron para que General Motors Haga los ventiladores Que nada más no es para ventiladores Que también están fabricando Dicke arma y vaina Pero que eso no lo van a decir Y que por eso es que Dicke Trump No O sea, no No dicen nada concreto Contra China Porque no le van a dejar saber Que le van a sacar la mierda Pero que si Si va a haber Retaliation Dicke Vamos a ver No, no Los ventiladores Tú sabes que hicieron Una orden ejecutiva De defensa Para que eso Obliga a compañías A hacer lo que el presidente Diga Entonces pusieron a General Motors Y no sé qué otra compañía A hacer Ventiladores para los hospitales Los respiradores Eso Automático Para la persona Entonces dicen Que no fue solo eso Porque no No era necesario Activar Una orden ejecutiva De defensa ¿Me entiendes? Para hacer eso Que están haciéndolo Fabricar Armas Supuestamente Exacto No, no, no Que por eso no Mira Italia Germany Egypt Rusia Todos esos países Están quillados Con China Todos Todos Claro Hay muchos países Poniendo demanda Pero si Angela Merkel Si lo demandó Es lo que Es lo que China dice Entonces te vas a demandar Nosotros no demandamos Supuestamente para Fiebre blanca Para el SIDA O whatever Pero papá Cuando todos esos países Se rieguen China no puede moverse China no va a poder moverse Todo el mundo Le va a caer a China Aquí todo el comercio El obstáculo más grande De este país A irse por ejemplo A una guerra O algo con China Es Rusia Y si Rusia Está aquí ya con China Se jodió No hay para nadie Oye ahora Ok El porcentaje De coronavirus Tests Que vuelven Positivos Ha desplazado Muy significante Significante Y whatever Significante En Nueva York Que los casos Están bajando 50% Y fatalities Están bajando 40% Está bien Ahí Coronavirus Yeah Le están atribuyendo todo El coronavirus Ayuda A todas esas enfermedades A desarrollarse Y a A ponerse peor Entiendes Por eso es que le echan la culpa A coronavirus Tú tienes una gripe Tú No Exactamente No Lo que ayudó Él ayudó A terminar de matar Luna Lo hice Tú lo viste No Tablo Cayó Y ahora No me salió Oye Esto Más de 300 mil Kits de prueba De coronavirus Enviado por China A Canadá Estaban contaminados ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Yo ¿Qué diablos? Entonces Ellos Just sent 300 positivos Como 300 infecciones 300 mil infecciones ¿Qué diablos? Tú no viste esa vaina Imagínense Estar sano Imagínense Estar sano E irse a hacer la prueba Terminar contagiado Con el coronavirus Y llegar a su casa Contagiada A su familia Oh my God Cuidado con los Kits Loco Porque China Están 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 ¿Qué diablos? Pero Para CNN Así ¿Qué? Diablo Casi Lo hace Ahí Mira Luna Yo no sé Si tú te diste cuenta La cantidad De viaje Lo estaban Diciendo Si tú crees Buscan No lo sé China tenía Una cantidad De viaje Tan Grande De China Para acá Y de aquí Para China A finales de año Y a principios de año Supuestamente El comercio de ellos Aquí Es comprar a China Y traerlo Ellos no hacen Chipping Ellos buscan su vaina Y no lo traen ellos Hubo un flujo Tan grande De chino Un flujo Tan grande De chino En esos tiempos Eso es lo que yo digo Cuando se hizo El festival De año nuevo De aquí De China De año nuevo De China En Dantown No había chino No había nada Ningún negocio abierto Y dime Eso es rarísimo Eso es rarísimo De año nuevo Aquí Eso es una mierda Y a mí lo que me enoja Es que cuando Eso se sabía ya Mira En febrero Febrero No sé si fue febrero 20 El mismo día Que el Hu declaró Que el virus Que estaba feliz Porque China Había dicho Que el virus No se transmitía De persona a persona O sea Tú sabes Que la inteligencia De los Estados Unidos Obviamente Hay cosas Que son secretas Porque Explícame esto El World Health Organization Dice que no se transmite De persona a persona Y el mismo día Entonces Trump Banea Travel From China No tiene sentido Eso ¿Verdad? O sea Que él sabía algo Él sabía Que eran boostes Que ellos estaban mintiendo Ya los Estados Unidos Sabían que ellos Estaban mintiendo China está matando a todos Porque Estados Unidos No le da dinero Ok Si China Estados Unidos No está pagando La tarifa ¡Suscríbete! 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 Oye ¡Suscríbete! 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 Exactamente Ya lo sabe No 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 No, Luna, si yo pego eso, Luna, son más de 50 los. Sí, después de eso le meto el dash y le meto el otro cerro. Ya, más de 50 de mes. Eso hay que practicarlo mucho, mucho, mucho. Mucho para cuando uno está en alta. 16 y el otro, el otro, el toto. No. 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 No.